Ambos son de Kharkov, realmente tienen muy poca, vamos, nula experiencia internacional, únicamente en el año 2007 que fueron campeonato del mundo junior, acabaron dúo décimos. Y este es su primer europeo. Viniendo de la escuela ucraniana, de la escuela soviética, se les presume un buen nivel en cuanto a técnica, pero hay que demostrarlo, 21 años tiene. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 Decía antes Teresa Morota que por qué hay que esperar navidades para ver la competición. Bueno, la competición lleva su curso natural. Normalmente la competición de patinaje empieza en septiembre con las pruebas del Grand Prix Junior. Las del Grand Prix Senior empiezan en octubre. Y en octubre prácticamente son las pruebas del Grand Prix. La final y los campeonatos nacionales suelen ser en diciembre. Enero es el europeo. Febrero si hay Juegos Olímpicos son Juegos Olímpicos. Y marzo es mundial. Y ahí se cierra hasta el año siguiente, hasta la temporada siguiente. Y no se ve más en televisión porque hay muchas competiciones de segundo nivel que no cubren las televisiones de los diferentes países. Las únicas que cubren son las pruebas del Grand Prix. Pero nosotros hemos estado, Televisión Española, dando durante 14 años esas pruebas hasta que la ISU se lo ha vendido a otros que no nos permiten emitirlo. Y las galas, a veces se cubren las galas de patinadores, a veces se cubren, a veces no se cubren, televisivamente hablando me refiero. Y a veces hay dinero para comprarlas y a veces no hay dinero para comprarlas. Esto es lo que pasa con las galas. ¿Qué patinaje hay? Pues sí. Igual que hay muchos espectáculos sobre hielo, pero eso no significa que esté la televisión presente siempre. Lo que sí se cubren son los grandes acontecimientos. Las pruebas del Grand Prix, el europeo y el mundial, seguro, porque siempre requisito imprescindible para que un país se haga cargo de una competición es que haya cobertura televisiva. ¡Suscríbete al canal! Tenemos una competitiva. Una vez más que vamos a ver, vamos a ver cuál es su Mindset Need. mejor puntuación porque ahora mismo tendrían que superar los 39 puntos para estar clasificados pero es una pareja que tiene buena técnica 47-73 27 en técnica 27-21 en técnica es la segunda mejor nota en técnica detrás del ar lituano 47-73 se van a la cuarta posición Sara y Adrián se van a la séptima